Es el carnaval, cantemos a todos bailemos, es el carnaval, choritos y morenitos, es el carnaval, y es el carnaval, chorita, es el carnaval, es el carnaval, chorita, es el carnaval, es el carnaval, es el carnaval, es el carnaval, este ritmo es de nosotros, homi dulce, amor, sergentinas de colores nos hacen cantar, este ritmo es de nosotros, homi dulce, amor, sergentinas de colores nos hacen cantar, y es el carnaval, chorita, es el carnaval, Cantemos y bailemos sobre esta granada, hasta que reviente agua colorada, hasta que reviente agua colorada. El año pasado, con tanta paraguas, el año pasado, con tanta paraguas, y ahora este año, con tremenda agua agua, y ahora este año, con tremenda agua agua. Cantemos, todos bailemos, es el carnaval, choritos y morenitos, es el carnaval, cantemos, todos bailemos, es el carnaval, choritos y morenitos, es el carnaval, es el carnaval, choritos y morenitos, es el carnaval, y dicen...